¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Si estás buscando nuevo contenido, este es tu vídeo, porque ya hay noticias sobre el siguiente paso que va a dar la franquicia de Dragon Ball Xenoverse. Y es importante que para saberlo te quedes en este vídeo. Es muy, muy, muy importante que te quedes en este vídeo, porque creo, compañero, que te va a gustar. Voy a darle luz a todo. Primero que todo, me gustaría informaros de que hay un nuevo evento en Dragon Ball Xenoverse 2, que es el que tenéis detrás mío, ¿vale? Estoy con el modo foto, es el que tenéis detrás mío, que es el de Cell, ¿vale? Lo tenéis aquí, finalizar modo foto. Esto es el evento de Cell, que empezó hace poquito, ¿vale? Y podéis conseguir las llaves de personalización de compañero, ¿vale? Nosotros ahora mismo estamos jugando al Fortnite, tenemos directos del Fortnite por el evento de Dragon Ball, para conseguir a Shenron, con Goku, ganando partidas y demás. Pero este evento, a ver, está bastante bien que lo hagáis. Pero el vídeo, el vídeo no trata sobre esto. El vídeo trata sobre nuevo contenido en Dragon Ball Xenoverse 2, el siguiente DLC. Y es que ya han hablado oficialmente, de forma oficial, acerca de esta práctica, acerca de esto. Y os lo voy a comentar, os lo voy a comentar ahora mismo. Nos tenemos que ir al navegador, donde el Twitter oficial de Dragon Ball, ¿vale? Que nosotros estamos siguiendo, pone Finally, you are coming to Piccolo. Stay tuned for more news. Finalmente, vendrán a Piccolo. Estén atentos para más noticias. Dragon Ball Xenoverse 2. Y una foto de Piccolo con el logo de Bandai Namco Entertainment. Bueno, la gente aquí, aquí está diciendo que hagan ya, solamente hagan el Dragon Ball Xenoverse 3. Aquí, una de las noticias del filtrador Dragon Ball Chronicles. Dragon Ball Xenoverse 3 está en desarrollo, ¿vale? Se va a lanzar sobre el 2024. Un montón de cosas, ¿vale? Y quería comentaros esta información. El DLC 15, por así decirlo. Yo ya os dije que iba a salir un DLC 15 en Dragon Ball Xenoverse 2. Primero, porque tenemos un detalle que nos hemos dejado. Y es que si tú te vas a la selección de personajes, si tú te vas al mapa, ¿vale? Te vas al... Uy, está fallando el... ¿Qué narices pasa? Un momento, ¿eh? Ahora, si tú te vas al mapa, ¿vale? Te vas a la selección y vas a pelear un combate, ¿vale? Vas a ver que hay una especie de ranura en el mapa, ¿vale? Yo puedo seleccionar este contra este. Y hay una especie de ranura en el mapa, ¿veis? Que todavía no está completada. Yo creo que esta ranura del lateral completaría lo que es el DLC número 15 de Dragon Ball Xenoverse 2. Y yo creo que sí que podría ser el último o uno de los últimos. Ahora, la noticia que hemos visto con Piccolo en Twitter, ¿a qué se debe? Pues yo creo que como el lanzamiento en Europa de Dragon Ball Super, Super Hero, va a ser el 2 de septiembre. Y está aquí al lado, yo creo que o bien sacarán un DLC que sea gratuito, ¿vale? Un DLC que sea gratuito de Dragon Ball Xenoverse 2, en el cual van a añadir a los personajes Gamma 1 y Gamma 2, que son unos personajes que salen en Dragon Ball Super Super Hero, o van a añadir más cosas. Pero yo creo que va a ser algo promocional de Dragon Ball Super Super Hero. A lo mejor nos hacen un conto en City TV, o nos hacen algo, pero yo creo, y tampoco creo que vamos a estar un año esperando el DLC, porque eso sería mortal, aunque la gente sigue jugando. Dragon Ball Xenoverse 2, cada vez es menos la gente que lo juega, ¿no? Es normal, porque ya el contenido se ha equivocado, se ha acabado. Pero quería enseñaros esta noticia, porque finalmente el DLC 15 de Dragon Ball Xenoverse 2, como ya avisé hace tiempo, va a lanzarse. Esperemos que sea el último y sea lo que abra el Dragon Ball Xenoverse 3. Y tenemos también en octubre el Dragon Ball The Breakers. Pero vamos a tener nuevas noticias sobre Gamma 1 y Gamma 2. A lo mejor ponen solo los dos personajes y ya está. No lo sé, habrá que verlo, pero estaremos pendientes de cualquier cosa aquí en Dragon Ball Xenoverse 2, comentando. Por eso es importante que le deis al botón de like, activéis la campanita. Por cierto, el vídeo de la mejor noticia de mi vida que os subí ayer, que es el vídeo especial que yo os quería subir, lo estáis recibiendo bastante bien, le estáis dando al botón de like, con lo cual eso es bastante interesante. Y no os perdáis los directos tanto en el canal de Twitch que hemos hecho esta mañana, jugando al Fortnite en el evento de Dragon Ball, como los directos que voy a hacer aquí jugando al Fortnite, pues bueno, pues de Dragon Ball y demás. Hace tres días que tengo el pase y ya estamos al nivel 61, con lo cual hemos hecho un montón de desafíos y vamos a seguir realizándolos, vamos a seguir haciéndolos. DLC 15, muy pronto, cualquier noticia la voy a lanzar aquí en el canal. Y nada chicos, nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball, como siempre, aquí disfrutando. Muchas gracias y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.